¡Aquí estamos nuevamente! ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos, amigas? Con mucha energía, seguro. Seguro. ¿Cómo están en casa? Se nota, se nota la energía. Ay, lo sé, sé que todas las veces que comenzamos el programa digo lo mismo, pero estás guapísima, Ro. Guapísima. Ah, bueno, muchas gracias. Vos también eres muy lindo, ¿eh? Muchas gracias. Estás con una onda más salvaje hoy día. Sí, sí, porque ¿sabes qué? Estoy preparada para que salgan los 20 millones y... ¡Ah! ¡Ah! Hoy salen. Pero tenemos a un participante, Juan Pablo Cereceda. Sí. Que está accediendo al cuarto nivel, está luchando por los 500 mil pesos y hasta el momento lo que ha hecho ha sido esto. A ver. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Muy bien, Violín! ¡Ahí se hace! Vamos con la última. ¡Ahí quedó! ¡Vamos! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Excelente! ¡Gran trabajo hasta el momento de Juan Pablo! Le van quedando dos vidas, pero mucho por hacer. Así que lo recibimos de vuelta, ¿te parece? Sí, con un fuerte aplauso. ¡Ahí está, Juan Pablo! ¡Bienvenido, Juan Pablo Cereceda! ¡Ah! ¡Ahí fue el avión! Me gusta esa energía para llegar. ¿Estás con el pie derecho? ¿Con el pie derecho? Sí. ¿Con el pie derecho? Sí. Sí, porque si no, no funciona. Juan Pablo Cereceda, vamos muy bien. Estás accediendo a los 500 mil pesos. Tú dijiste que querías continuar, así que en eso estamos. Sí, le damos para adelante. Para ese nivel de juego, la propuesta es esta. Hazlo de penal. ¿Es posible patear un penal con un artículo de cotillón? ¡Claro que sí! Ya todos deberían saberlo. Aquí cualquier cosa es posible. En este juego, el concursante se pondrá en un extremo de la mesa, donde se encontrará ubicada una pelotita de ping pong. Soplando un silbato de papel, la deberá golpear hacia el otro extremo y lograr que entre en el colador. Esto tendrá que hacerlo por lo menos con dos pelotas. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego. Piolín va por los 500 mil pesos, tiene dos vidas y nos vamos a los penales, que siempre son un momento muy decisivo. Vamos, vamos. Y estás muy cerquito de tu segundo lugar seguro, ¿eh? Sí, sí, voy por el primer mayor, sí, pero vamos por el primer piso para llegar a los 20 millones. ¿Sabes qué es la actitud? Pero vamos ahí, vamos ahí. Piolín, te amo, te amo. Vamos ahí, vamos ahí. Me gusta la actitud que tiene, me gusta. Esa es la actitud que necesitamos. Esa es la actitud. Sí. Muy bien, querido amigo, estamos listos para comenzar. Toma posición y nosotros te dejamos acá para que encestes dos pelotas, dos goles. Eso es lo que necesitamos. Vamos, vamos, vamos. Por los 500 mil pesos. Vamos, vamos, vamos. Listo para comenzar. Minuto para ganar. Minuto para ganar. Minuto para ganar. Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Comenzamos los penales. Vamos, Piolín. Va, cerca. Gol. Gol, 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 gol. Así se hace. Lo vamos, Piolín. Muy bien, pateado. Vamos, 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 golazo. 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 De Alexi, de Alexi. ¿Jugazo al fútbol? No, me gusta verlo en varios partidos. ¿Cuál es el jugador preferido? Alexis Sánchez. Por ahí, nuestro niño maravilla es el mejor. Niño maravilla. Así yo. ¿Tú has compartido con Alexis Sánchez alguna vez? Pregunta incómoda, pregunta incómoda. Gracias, Heidi. ¿Sigamos con los juegos? Ya, sigamos con los juegos. Me parece. Un besito, Alexis, Alexis. Sigamos con los juegos. Felicitaciones, Pelín, porque tienes 500 mil pesos. Vamos, vamos, vamos. Buena, 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 buena. Y yo sé que él me está permanentemente diciendo, yo quiero llegar arriba a los 20 millones. Entonces, esta pregunta, más o menos, yo sé la respuesta, pero te la tengo que hacer igual. Estamos en 500 mil. El próximo juego propone tu zona segura de un millón de pesos. ¿Vamos o nos retiramos con 500 lucas? ¡Sí! ¡Vamos! Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Perfecto, seguimos, Ro. Sí, con recontra, seguimos. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, mi querida. ¿Cuál es el siguiente juego? Rebota dos. Una pelota. Dos pelotas. Un participante. En este desafío, el jugador deberá rebotar con una mano dos pelotitas de ping-pong, enfocarlas en un vaso de trago largo y apoyarlo sobre la mesa. Esta difícil tarea debe repetirse dos veces. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego. Vamos por el millón de pesos con Rebota dos. Dos pelotas en el vaso y los tienes que depositar ahí. El ejercicio dos veces y tenemos el millón de pesos. Vamos, 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 vamos. Querida Ro, ¿algún consejo, palabras de ánimo? No, me gusta su actitud. Esto está prácticamente ganado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a ver jugar a Piolín. Querido amigo, vamos por tu zona segura de un millón de pesos. Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Excelente! ¡No! ¡No! Impresionante, impresionante. ¡No! ¡No! ¡Pero no, Piolín! ¡No! 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 ¡Bien! Sadie, tenemos nuevo récord, ¿no? 12 segundos. ¡12 segundos! ¡Récord, récord! Tenemos nuevo récord increíble y la mejor noticia de todo, Piolín, es que sea como sea, te vas a tu casa con un millón de pesos. ¡Un millón de pesos! Pero voy por los 20, voy por los 20. Aunque en el caso de Piolín tenemos que decir que ya tienes 500 mil pesos, porque los otros son para tu mujer, ¿recuerdas? Así que vamos descontando. Vamos descontando. Esta pregunta siempre hay que formularla, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Porque hay que hacerla igual por requisitos del programa. Y nosotros con Ro siempre cumplimos todos los requisitos, no solo del programa, sino que de la vida. Sí, somos tan correctos. Responsables. Sí. Tienes un millón de pesos. Puedes seguir al siguiente nivel, que es de un millón y medio. O bien decir, me voy con el millón. Pero que no tienes nada que perder. No, si no tengo nada que perder aquí. No tienes nada que perder, hijo, nada. Muy bien. Vengo sin nada, pero me voy con todo. Así que vamos. ¡Claro! Vamos, vamos, vamos. Vamos, por el millón y medio. Papel protagónico. Papel protagónico. El clásico portarollos de baño y un papel higiénico pueden salvarte la vida en muchas ocasiones. En esta oportunidad, tres rollos de papel higiénico salvarán la vida de nuestro participante. En este desafío, el jugador deberá tener precisión y calcular bien la distancia. El concursante deberá dejar caer el portarollos exactamente dentro del tubo del papel higiénico. Esto tendrá que hacerlo con los tres rollos. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego. Y aquí está Piolín, listo para su discurso presidencial. Listo, gracias, 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 gracias. ¿Cómo está mi público? ¿Cómo está mi público? ¿Cómo está mi público? Ya, pues, amigo, vamos con papel protagónico. Que te vaya excelente toda la buena vibra para ti. Vamos, 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 vamos. Vamos. Deben ser tres aciertos. Me quedan dos vidas. Vamos por el millón y medio. Minuto para ganar. El juego comienza en tres, dos, uno. Vamos, Piolín, vamos. Precisión, concentración. 45 segundos. ¡Uy! 30 segundos. Si quieres pasa otro papel. 20 segundos. ¡Ahí estamos! Y se pierde la segunda vibra. ¡Ahí está! Tenemos que decir, para ser correctos, no corruptos, que tenemos un acierto en realidad. Este no logró entrar del todo para que quede claro, quedó ahí de manera diagonal. Podrías hacer, por ejemplo, un segundo tiro para que entre perfectamente y quede así. Pero, ¿estás bien? Vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Si tú hubieses sido un partido de fútbol, le hubiesen pegado todas en el palo. Porque, ¿qué ganan en los bordes? Todas. Es verdad, es verdad. Pero queda una vida, queda esperanza y ya tenemos el millón. Vamos por el millón y medio, sí, lo logramos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, con todo. Vamos, amigos. Ahora sí, ahora sí. Ya, Piolín. Queda una vida. Es un todo o nada para llegar al millón y medio de pesos. Decimos... Minuto. Para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Un todo o nada de Piolín por el millón y medio de pesos. Un todo o nada de Piolín por el millón y medio de pesos. Un todo o nada de Piolín por el millón y medio de pesos. Un todo o nada de Piolín por el millón y medio de pesos. Jugando su último millón. Cuarenta segundos. 30 segundos 20 segundos Violín, con todo, los últimos 10 segundos Con todo Insiste, insiste Y Violín termina de escribir su historia En minutos para ganar Pero en ningún caso con motivo de tristeza Todo lo contrario No, ninguno, ninguno Porque lo hizo excelente Vengo sin nada, me voy con algo Sí, pero lo quiso entrar, eh Mirá que la puntería la tiene Faltó un pelín Como decimos siempre, también falta una cuota de azar Muchas veces Pero el aplauso para Violín Que se va con un millón de pesos Un millón de pesos Y a Dafne decirle que su marido es muy simpático Sólido, amigo, muy bien Saludos a Dafne Saludos a Dafne y a Melipida Que te vaya excelente Que está en la casa, un saludo La amo mucho, la amo mucho Se vuelve con platita la casa, excelente El aplauso para Violín Por acá Nos vemos, chao, gracias Chao, chao, amigo, gracias por venir Se va el avión, se va, chao Se va el avión, se va, se va, se va Por allá, por allá Gracias por participar Chao Tremendo, tremendo, muy bien Qué linda gente viene a participar, me encanta Sí, nos encariñamos con los participantes Va a pasar lo mismo con quien viene a continuación Ay, a ver Ella es una mujer muy joven, solo 21 años Y promete lucirse acá en nuestro programa Le damos un aplauso a Martina Arzola Marti Ay, qué lindo, Marti Ay, la modelo Hola, Marti, ¿qué tal? Hola Me gustó tu ingreso, Marti Porque, por favor, ponte aquí Ponte aquí Acompaña, tenemos un poquito desordenado Porque estaba aquí tu compañera antes Sí, San Juan Pero me encantó como estuvo Marti Sí, qué linda ¿De dónde venían, es? De Chillán Ah, de Chillán Ay, qué lindo Te quise hablar como chilena y me salió Chillán ¿Dónde vienes, de Chillán? Ah, de Chillán Cuéntame, ¿por qué querés estar acá? ¿Por qué los 20 millones? Me gustaría irme a hacer un voluntariado a África Ah, qué lindo ¿Y por qué que estudió? Medicina Medicina, ¿y tiene que ver con eso? Sí, o sea, en verdad hay hartas formas Uno puede ir incluso a una escuelita o algo así Y estar con los niños Entonces, como, en verdad va a ayudar O sea, como, en conjunto con ayudar a la gente Y eso, así que me gustaría hacerlo Ay, qué lindo ¿Ha estado alguna vez en África, Ro? No ¿Vos? Nunca, no, tampoco, nunca No, pero ahora que lo dice me llama la atención También diría Una vez vi un amigo mío que es de África Que tenía una toalla puesta aquí encima Y un sombrerito Pero no quiero decir más lo que... Esperá, tenía tres piernas Bueno, perdón, Messi, ¿qué? Perdón Hola Bueno, Messi, un chiste, un chiste Marti, ¿estás preparada para jugar? Sí, con todo ¿Te inscribiste vos o te inscribieron? No, me inscribí yo ¿Lo dice por la publicidad? Sí Bueno Vamos, Marti, con todo ¿Qué pasa? Vamos a jugar con los primeros 100.000 pesos Atención, Marti, el desafío que tiene que hacer es este El pegajoso Para este juego, utilizaremos cinta adhesiva y memos Un papel adhesivo nos sirve para recortar tareas Pero en este desafío, el participante deberá pegar la cinta adhesiva al memo Para hacerlo caer de la mesa Atención, tiene que botar los seis papeles Si no cumple con esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego Marti, nos vamos con el pegajoso, tu primer juego La mesa debe quedar despejada, limpia, sin ni un papel ¿Estamos claros? Sí, claro Vamos por los 100.000 pesos Vamos, Marti, vos podés Comenzamos, Marti Minuto para ganar El juego comienza en 3, 2, 1 Vamos, Marti 45 segundos Muy bien Acelera, Marti, empieza Eso, muy bien Te quedan solo 2, 30 segundos Muy buen tiempo Solo 1 20 segundos ¡Ahí está! Eso es Ay, nos estabas poniendo nerviosos Bien, Marti, arrancaste muy bien ¿Viste cuenta, Roque? Quedaban 7 segundos y cayó el último papel Marti ya tiene sus primeros 100.000 pesos en nuestro programa Ya no se fue con las manos vacías El siguiente juego propone 200.000 pesos para ti ¿Nos quedamos con los 100 o nos vamos a los 200? Nos vamos con los 200 Exacto El próximo juego es este para ti, Marti El resorte loco Rebotín, rebotán En este juego utilizaremos CDs y un resorte de juguete El participante deberá hacer rodar el CD y lograr que quede parado en el resorte Atención, al final del tiempo deben quedar 3 CDs adentro Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego Ro gentilmente nos ha donado toda su colección de CDs para este tipo de juegos Sí, sí ¿Qué es lo que tenemos esta noche acá? Toda la colección que no se vendió de mi canción del Koala Perfecto Tienen que quedar parte de estos CDs Tres deben quedar perfectamente ahí en el resorte y con eso cumplimos la prueba ¿Vamos? Sí, vamos con todo Todo el ánimo, vamos Marti Vamos Comenzamos, minuto para ganar El juego comienza en 3, 2, 1 Tres CDs, Marti Bien Muy bien, uno Dos Te quedan 40 segundos, buen tiempo Uno, dos, tres ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bien, Marti! ¡Bien! ¡Súper! ¿Están nerviosa o no? Gracias de poder No, no, ya está Ya está A pasarlo bien ahora Y después del primer juego como que todos nuestros participantes tienden a relajarse un poquito Y después no se quieren ir Después quieren los 20 millones Diré, querido, por favor muéstrame qué es lo que pasó con estos discos Sobre todo con el último que a tu mano interesa En un momento casi pasaste a llevar el otro, ¿verdad? Pero quedan ahí los tres discos Prueba lograda 200 mil pesos para Marco Ro, tenemos que hacer la pregunta Pregunta 200 mil pesos ahora El próximo escalón tiene 300 mil pesos para ti Tú me podrías decir con 200 Estoy bien, es lo que yo quería Pero según lo que tú me decías El voluntariado en África requiere unas buenas lucas Y Tomás Así que me imagino que seguimos, ¿no? Sí, seguimos ¡Eso! Sí, vamos Nos vamos a las 300 lucas Los 300 mil pesos Sadie, querida ¿Cuál es el juego que nos traes? Chupete volador En este juego El participante tiene atada a su cabeza Una base circular sujetada con un hilo Moviéndose Deberá hacer girar en el aire Un chupete que tendrá que caer Sobre la base que se encuentra en su cabeza Sujetando el chupete con otro en su boca Deberá balancearse Y lograr el movimiento exacto Para dejarlo en su destino Muevo por aquí Muevo por allá Y el chupete quedará en su lugar Si no cumple esta prueba en 60 segundos Puede quedar fuera de juego Estamos listos, Marti, para hacer el chupete Debes dejarlo en el plato que está sobre tu cabeza Y con eso la prueba está cumplida Ya, perfecto Vamos entonces Por 300 mil pesos Vamos, Marti Este es el chupete Chupete volador Comenzamos Minuto Para ganar El juego comienza en 3 2 1 Vamos, Marti El vaivén preciso Inténtalo Inténtalo todas las veces que puedas 50 segundos Uy 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 Muy bien Eso es 1, 2, 3 Y sí Así se hace Qué tierno te veía con el chupete Para coser Pero esa voz es como femenina igual Sí, o sea Me da la sensación de que sí Pero ella dice que no tiene ningún tipo No tengo género Ahora sí Tenemos 300 mil pesos Nos vamos ahora a los 500 Si tú lo deseas Estás con tus 3 vías intactas Así que hay recorrido por delante Y tú me dijiste que te quieres ir con los 20 millones Sí, con los 20 Vamos por los 20 ¡Vamos! Seguimos entonces Cuarto juego Y ese cuarto juego Seidy Es este Pulsera y bolitas Una clásica pulsera Como esas famosas de cobre Se utiliza en este desafío Junto a unas cuantas bolitas de vidrio El participante Debe balancear las bolitas Sobre un plato Y lograr que estas pasen Por la abertura de la pulsera Y queden en su interior Atención con los movimientos bruscos Porque se te pueden caer Y perder todo lo que has avanzado Si no cumple esta prueba en 60 segundos Puede quedar fuera de juego Fuera de juego Lo que no queremos que pase Vamos por los 500 mil pesos con Martín Muy bien querida Te dejamos acá Que te vaya súper súper bien ¡Vaya! ¡Es increíble! Pulsera y bolitas Comenzamos ¡Minuto para ganar! El juego comienza en 3 2 1 Y hay una Muy bien Movimientos sutiles Precisos y efectivos Ya van 3 4 5 Ya vamos en la mitad Y justo en la mitad de tiempo 6 6 Uy, que son 2 15 segundos 1, 2, 3 Y listo ¡Salió! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ele sorprendente! ¡Genia total! ¡Uy, es bien! ¡Majinita, tranquilita! ¡Tiene 3 vidas todavía! ¿Y sabes qué es lo que pasa Que me llama la atención? Que en el casting Dijo que no era Dijo, soy ñurda No soy habilidosa Para este tipo de juego ¡Es verdad! ¡Mas mintió! No me iba perfecto ¡Mas mintió! Es muy buena Estamos a un paso De llegar a la segunda Zona segura Del millón de pesos Tienes tus 3 vidas O sea, el escenario Es buenísimo Y auspicioso para ti Ahora tienes 500 mil pesos Puedes acceder Al millón de pesos En el siguiente nivel ¿Quieres? ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Con todos! ¡Eso! Antes de aquello Recibamos a nuestro profe Sí, por supuesto El gran profe El número 1 ¡Que venga! ¡Carlitos Ludix! ¡Bienvenido! ¡Carlitos Ludix! Hola Martina ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Bien, profe! ¿Cómo están? ¡Gracias, Carlitos! ¡Nos patados! Lo veo que también Viene con bandejas Oye, sí, mira Lo que pasa es que Viendo las redes sociales La gente nos está pidiendo Que hagamos algunos Juegos, desafíos Con bandejas Con vasos Y traje uno Que me enseñó un amigo Hace mucho tiempo Ya La verdad Yo lo considero Bastante sencillo Un amigo Garzón Seguramente, ¿no? Evidentemente Evidentemente Como dijo un amigo Y esto consiste En girar Sin que se te caiga El vaso Así de simple Y sencillo Perdón, Carlos Si tenés bien La articulación Sí, por supuesto Por supuesto ¿Sabes qué, profesor? Con mucho respeto Pero usted está Cada vez más raro Profesor, ¿cómo quiebra El brazo así? Pero sí, a ver No hay nada raro Mira, sí Es la vueltecita Lo giras Y vámonos Mira Mira Excelente No se ve tan fácil No, sí Estoy un poquito dura Vamos, Ro Vamos, Ro Yo prometo que mañana Voy a retomar Después de la seco Estoy muy bonita Va primero para abajo Eso, perfecto Mira ¡Mierda! Excelente Excelente Les quiero contar Que a partir de mañana Los tutoriales van a ser Míos Viste contratada, Ro Te pasaste No, pero es que Me dejaste el umbral muy alto Vamos, Jan Porque siempre hay un ruchito ¿Cómo se? ¿Para qué lado se partía, profe? Para el que usted quiera Pero ideal hacia adentro Eso ahí Eso No, no, no No, no, no No, señor No, no, no No, señor No me funcionó Buen intento Pero ¿sabes qué? Sí Permiso, Martín Era muy fácil Bien, Martín Si lo pudiste hacer No, estoy despediciando Bueno, te pongo Pero si lo pudiste hacer tú Significa que no es tan difícil Un vaso Que ponga ¿Qué trama? ¿Tres? ¿Tres? Algo ¿Qué? Cuatro ¿Qué vasos malditos? Vamos, vamos Profe Sí Rocío Marengo Yo le dije Profe Le dije Está bien lo que hizo El profe Y insistía que quería más vasos Más vasos Y le decía Pero ¿por qué era así? La rica fue al revés Fue al revés Yo dije Qué bueno estuvo lo que hizo O sea, fue muy difícil Y él me dijo No, que lo hago con cuatro Si no Sí Con cuatro Si no, no Con cuatro Ya Vamos A ver, profe Aquí lo quiero ver Minuto Para ganar Ahí está Perfecto Perfecto Bueno Hoy como pillado Oye, importante Importante Sigan mandándonos videos A nuestra plataforma Chileedición.cl Estamos felices Con todos los videos Que han llegado Y estamos respondiéndoles a todo Así que Muchas gracias Y en todas nuestras plataformas Ojo Exactamente Es pero el de usted No ha llegado Ah, ya va Ya va, profe Yo lo voy a mandar Nos vemos Grande, calmito Chao, chao Grande, profe Excelente Yo voy a mandar un tutorial Para la próxima Se lo pedimos con agua, sí Ya, estamos acá Con agua Él, el sano Él, el sano Pero con gas Ya, nos dijo que sí, Marti Vamos por el millón de pesos Con este juego Fuerza centrífuga Los ciclones tropicales Extraen su energía De la condensación Del aire húmedo Produciendo fuertes vientos Repitiendo este fenómeno El participante Deberá hacer girar Cada una de las botellas Con bolitas Al mismo momento Y lograr que estas Queden girando Sin que se caigan Por tres segundos Si no cumple esta prueba En 60 segundos Puede quedar Fuera de juego Marti querida Que queden girando Simultáneamente Durante tres segundos Si se logra la prueba Y así garantizas Tu millón de pesos Ya Vamos, tienes tus tres vidas Así que sin duda Va a resultar Ok, Marti Vamos con fuerza Centrífuga Minuto para ganar El juego comienza En 3 2 1 Recordamos que debe ser Simultáneamente 30 segundos Ahí hay 2 Falta una tercera Oh Ya cayeron Las pelotas anteriores Tienes que rectificar 20 segundos Cayó la primera Quizás alcanza Su último intento Vamos 10 segundos 1 No 2 3 2 1 Se pierde la primera vida Marti Estuvimos en un momento A punto Empezamos el conteo Sí Lo que me deja tranquila Que la técnica está La técnica está Claro Hay que coincidir un poquito Las pelotitas Y ya está Y cuando ya se empieza A generar la técnica Se genera el ambiente Y se genera el éxito Así que Vamos nuevamente Marti Es un millón Es un millón de pesos Sin duda Ok Quedan dos vidas Quedan intentos Hay esperanza Vamos por el millón de pesos Minuto Para ganar ¿Qué harías con 10 millones de pesos? Juega ahora en www.ganainlotteria.cl Y por solo 500 pesos Ya estarás participando Hasta por 10 millones de pesos Juega ahora en ganaenlotteria.cl O escanea este código QR El juego comienza en 3 2 1 Vamos Marti Ahora funciona Está la técnica Ahora sale Ya está girando la primera Hay que rectificar 2 Girando Vamos 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 de vuelta No puedo contar Mientras no estén las 3 girando 1 2 No 20 segundos Marti Vamos Vamos 1 2 3 ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logra! ¡Sí! ¡Lo logra! ¡Ay Dios! ¡Cómo sufrí! Pelotitas y salías ¡Sí! ¡Lo tenías a todos como locos! ¡Sí! No, yo lo único que quería Era empezar a acostar Y no salía, no salía, no salía ¡Sí! ¡Bien! ¡Se logra! ¡Cómo maneja la pelotita! ¡Cómo guía! ¿Sí? Impresionante ¿Quieres ver la repetición, Rob? Por favor, diré, veámosla Para que nos quede clarísimo Cuál fue el último movimiento De Marti Mira, ahí están girando Y ya en paralelo Se realizaba mi conteo Y lo logra Marti ya tiene Su millón de pesos ¿Contenta? ¿Qué vas a hacer con este millón? No, si yo sí voy a ir Al voluntariado en África Con este ya llegás, ¿no? ¿Ya llegás o te falta un poquito? Yo creo que me falta un poquito Porque hay que Uno para ir al voluntariado Donde normalmente hay agencias Y hay que pagar la agencia Y todo eso Ok, entonces tendrías que seguir jugando Un poquito más Sí Exacto Y disculpa, ¿es un país en específico En África o no? Me gustaría O sea, tenía pensado hacer esto Antes de que empezara la pandemia Ya Y con la pandemia y todo eso Mis papás me dijeron Que lo hiciera obviamente Post pandemia Porque no había ni vacuna Y obvio Y me quería ir a Tanzania Dos meses Y después a Madagascar Ya Perfecto Vamos bien entonces Ya tenemos un millón Ya termina Vamos construyendo el viaje Ya termina la pandemia Tienes un millón El próximo nivel Es de un millón y medio de pesos ¿Vamos por él? Sí, vamos por él Vamos entonces Esa es la actitud Exactamente Vamos, este es el juego Bolita en el túnel Bolita en el túnel En este juego El tren será una bolita El participante debe armar con máquinas de afeitar un túnel Es fundamental que tenga buen pulso para que quede bien parado Luego debe lanzar una bolita y lograr que esta pase por debajo como si fuera un tren Sin tocar las paredes Sin tocar las paredes Cuidado con derribarlo Si no cumple esta prueba en 60 segundos puede quedar fuera de juego Acá tenemos todas las rasuradoras que debes ir poniendo como un túnel Y posteriormente con un lápiz y la propulsión que se forme ahí Lanzar lo que atraviese y la prueba estaría lograda Perfecto Tendrías un millón y medio de pesos Estamos cada vez más cerca de África, Ro Sí, sí, Madagascar Vamos entonces, listos para comenzar, que te vaya excelente Gracias Vamos por el millón y medio con dos vidas Decimos Minuto para ganar El juego comienza en 3, 2, 1 Aquí es cuando hay que construir como una ingeniera Es una parte sumamente importante en la prueba 30 segundos, Marte 20 segundos 10 segundos 4, 3, 2, 1 Se pierde una nueva vida, Marti Va quedando una Tranquilos, tranquilos, queda una, Marti Una vida ¿Qué sentiste que fue lo que te complicó? No, es que, no sé Venías muy bien, venías muy bien Me parece que fue un poquito más rápido para que el tiempo no te pide Claro Ya, soltémonos un poquito, Marti Mira, si finalmente Marti, corre un poquito, va Corre, corre, vamos Vamos Vamos, Marti ¿Tenés pololo o no? No Bueno Ya, mira Listo Ya tienes un millón de pesos seguro en tu cartera Así que tranquila, comienza a disfrutar el programa Disfruta las pruebas Yo sé que es importante lo que viene ahora Pero para poder tener el pulso necesitas estar relajada y tranquila lo que más se pueda Vamos de vuelta Vamos Eso Vamos Estamos listos por ahí Puedes hacerlo, Martina Puedes hacerlo Vamos Vamos por el segundo intento, ya con una Marti mucho más relajada Sí, súper relajada Le va quedando solo una vida así Todo o nada Minuto para ganar El juego comienza en 3, 2, 1 Tranquila Marti, ya estás en un muy buen escenario, disfruta la prueba Muy bien, tranquila Muy bien, tranquila Velocidad Marti, 14 segundos Oh, y lamentablemente tenemos que despedir a Marti, se acabaron sus tres vidas Pero lo hizo increíble Pero lo hizo increíble Lo hizo increíble Y te la jugaste hasta el último segundo, ese es el espíritu que nos gusta ¿Sabes cuánto ganaste? ¿Ah? ¿Sabes cuánto ganaste? Sí ¿Cuánto? Un millón ¡Eso! Marti ganó un millón de pesos Un millón de pesos Súper buen monto Felicitaciones Que sea el inicio del recorrido que quieren hacer hasta África Hermosa, hermosa total Gracias Que te vaya muy bien Marti Disfruta tu millón de pesos y que sirva para el objetivo Gracias Marti Gracias Marti Gracias Marti Gracias, mucha suerte Chao, chao Quizás le jugaron en contra los nervios Dame Chao Marti Chao Marti Seguimos Siempre avanzando Viene un nuevo participante también por 20 millones de pesos Él es Flavio Banks Ah, Flavio Ah, bueno Esa es actitud Esa es actitud Hola ¿Cómo estás Flavio? ¿Cómo estás? Ay, qué lindo Ay, gracias Me mandó porque entraste así como muy Obvio, o sea, hay que mostrarse Sí, porque es lo que... ¿Qué desfile, Flavio? ¿Qué desfile? ¿Qué desfile? Ay, sí Por favor, sí, por favor Mira, yo lo corro acá ¿Dónde? Eso Toma, mira Dale todo, Flavio No quería una actitud Ah, ahí tienes Ay, sí, no vinimos Divino, me encanta ¿Y tienes personaje o algo que...? Sí, o sea, fue un intento de drag que se llamaba Lady Banks Que finalmente se convirtió un poco en mi identidad Ahora que habito como la cultura del ballroom Que es una cultura que existe... ¿Ah, bailas? ¿Hacer bailar ballroom? Sí, o sea, un poquito hago voy esto de rango y también es una de las categorías como de la cultura y... ¿Es difícil el ballroom? ¿Sí? Muy difícil Ballroom es la cultura, el baile es el bow Ah, ya Claro Que todas estas cosas así... Ah, mirá, te encanta Todo eso ¡Tan, tan, 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 tan! Me encanta, me encanta ¿Verdad? Sí, es difícil también Es difícil Sí, es difícil ¿Y para los juegos cómo andás? Espero que bien Espero lograr algo como igual es un montón de plata, un montón de... Es poco tiempo para un montón de cosas que hay que hacer Pero vamos con todo ¿Y los 20 palitos para qué serían, amigos? Para muchas cosas Yo creo que de primera me gustaría empezar como un bar Me encantaría abrir como un local Donde tener como a todas las travestis trabajando ahí, atendiendo las cosas ¡Ay, qué lindo! Obvio que sí, como... ¡Uy! Si funciona, nos invita a la inauguración, si funciona, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí para que cortemos... ¿Lo pienso igual? Sí, yo lo pienso Pero con ese ánimo va a invitar ¿Te daríamos vergüenza? Si ahora nos hacemos amigos, pero después te daríamos vergüenza No, si le dimos vergüenza, el tiro fue como... Es que mira, si la foto cortando el coso vende, yo te invito ¡Ah! Sí No sé a qué se refiere con el coso medio susto, pero... Luego te explico No sé qué es lo que hay que cortar, pero... Vamos con los primeros 100 mil pesos La primera zona segura Flavio, este es tu juego El sencillo ¿Estás preparado para hacer un strike en el bowling? La pelota se convertirá en una moneda lista para jugar En este desafío, el participante debe lanzar las monedas sobre la mesa Y derribar los seis rollitos de billete que se encuentran situados frente a él Utilizando las monedas que necesite para botar la totalidad de los billetes Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar fuera de juego Esto puede ser un indicio de lo que va a pasar Porque hay billetes sobre la mesa Tienes que derribarlos todos, llevártelos Esa es la idea Vamos por tu primer lugar seguro Que es de 100 mil pesos con este, el sencillo Dejame a Flavio carro Vamos Flavio, con todo Eso Vamos por los primeros 100 mil pesos Comenzamos con... Minuto para ganar El juego comienza en... Tres Dos Uno Bien, Flavio Muy bien Faltan solo dos y te queda mucho tiempo 50 segundos Solo uno Tranquilo, queda tiempo, queda tiempo Tranquilo Ahí está ¡Ahí sí! ¡Eso es! Siempre hay uno más mañoso Sí, siempre Me hizo sufrir el último Me hizo sufrir Muy bien Pero bien, bien Ya tenemos las 100 lucas para Flavio Seguimos avanzando Flavio Vamos al siguiente nivel de 200 mil pesos, ¿te parece? Perfecto, vamos Eso, vamos por otro juego Por las 200 lucas con sus tres vidas El juego es este Calcetín volador Con este juego queda demostrado que todos Alguna vez fuimos al patio a tender la ropa El jugador debe ir arrojando de a uno los calcetines que tiene en la canasta Su objetivo es que por lo menos cinco de ellos queden colgados en la cuerda Es importante que ninguno se caiga mientras cuelgan los otros Si no cumple esta prueba en 60 segundos puede quedar fuera de juego Tenemos calcetines de todos los tipos, todos los colores ¿Alguno sirve para la performance o no? Sí, todo sirve Todo se puede hacer Perfecto, cinco calcetines perfectamente colgados Y ahí podemos decir Flavio tienes tus 200 mil pesos Por ahora estás solo en búsqueda de ellos Dale La confección de los trajes siempre es complicadísima Me he dado cuenta la de los drags Y muy producida ¿La haces tú? ¿La haces algún amigo? Sí, yo sé coser, hago mis cosas a veces Pero también mando a hacer como, da una, da lata Igual coser tantas cosas como toda la semana Y en Ballroom también se usa harto vestuario Como según las temáticas te van pidiendo Y tú tienes que estar como con lo que tienes Cortando y modificando y cambiando las cosas Y harto brillo Harto brillo, harto glam, harto Encanta Podríamos ir a uno Sí, feliz Pero una vez tú te vestiste de drag Sí, hice Priscila en Showmatch, hice Priscila Y es un show de drag divino Hermoso Es divino, es hermoso ¿Y cantaste? Canté y bailé, mi amor Hago todo Soy coproductora, canto, bailo, tubo, cocino Limpio, hago todo Me adapto Estupendo Una showwoman Una showwoman Vamos con el calcetín volador Te dejamos acá para que te luzcas, amigos Cinco calcetines, como te dije Vamos por los 200 mil pesos Comenzamos con tres vidas intactas Un minuto para ganar El juego comienza en 3, 2, 1 Vamos, Flavio Cuidado con la zona roja Muy bien, buen comienzo Excelente, 2 Ahí está el tercero Cuarto 30 segundos Queda tiempo, 20 segundos Ahí está 1, 2, 3 Eso es Hasta elegí a las medias Sí Es que yo estaba pensando en las más largas te llegan más arriba Sí, sí Con las dudas que te vas a llevar a tu casa Te estiliza, claro No, ahora voy a tirar el currículum para colgar ropa y lavar ¿Cómo andamos ro? ¿Cómo andamos ro con esto? A ver Dale Prueba una turra Vamos, con tiempo Con tiempo real Con tiempo real Minuto Para ganar Vamos ro Vamos ro Eso Mira Eso Ya va uno Deben ser cinco Eso Segundo Son cinco Cuarenta segundos Cuarenta segundos Cuarenta segundos Acá hay más Dame media Dame medias Mira la línea Treinta segundos Toma, toma, toma No estoy incertada Ahí está Vamos Ahí El último El último ¡Bien! Sesenta y cinco millones de pesos Y yo dos en Tafuka Súpera de Negrópolis ¡Ah! Bien, Ro Se volvió loca Como fue conductora no podía fallar No, muy bien Está muy bien en las pruebas, Ro Y Flavio también Porque ya tiene sus doscientos mil pesos Amigo querido El siguiente nivel Son trescientas lucas Y tiene tus tres días Así que yo siento que seguimos jugando Sí, vamos jugando ¡Obvio! Vamos jugando Vámonos entonces Con Flavio Banks A los trescientos mil pesos Con este juego De Dota Pulta ¿Quién lo diría? El destino del participante Está en manos de la fuerza De su dedo gordo En este desafío El participante deberá ejercer La presión justa en el plato De tal manera que la bolita Tome impulso Y caiga en la tapita del centro Si una canica se cae al piso Debe comenzar con otra Pero tiene solamente cinco bolitas Si no cumple esta prueba En sesenta segundos Puede quedar fuera de juego Tal como decía Sadie La bolita debe quedar Dentro de la tapa Y tienes cinco oportunidades Cinco bolitas Así que de seguro va a salir Vamos con todo Trescientos mil pesos Que están en juego Comenzamos entonces Minuto Para ganar El juego comienza en Tres Dos Uno Vamos, Flavio Eso es Increíble Un segundo Mira Te iba a decir Lo que me gusta Es que Su seguridad Y claro Estás que lo hizo Increíble Sin seguridad Como No sé Pero No nos había pasado Nunca que fuera En un solo intento Fue un movimiento Y listo Podemos ver La repetición De lo poquito Que vivimos Por favor Dile Mira Ese fue Primer intento Y funciona Cien por ciento De efectividad De inmediato Ahí está Ahí está Trescientos mil pesos Para Flavio Que va excelente Vamos La pregunta Querido amigo Ya tienes tus Trescientos mil pesos Podemos ir A las quinientas lucas ¿Qué dices? Vamos Me quedan tres vidas Vamos De eso Las tres vidas Están intactas Vamos Por quinientos mil pesos Este es el juego Llave doble ¿Se puede soplar Y invocar Al mismo tiempo? Esto es Para no creerlo En este desafío El participante Deberá soplar Con la bombilla Una pelotita Y de esta manera Dirigirla Hacia el centro De la unión De las dos llaves Ubicadas en la mesa Esto debe repetirlo Dos veces Si no cumple Esta prueba En 60 segundos Puede quedar Fuera de juego Nos vamos Por las quinientas lucas De Flavio Que va sólido Hasta ahora Con sus tres vidas Sin tocar Así que Está muy bien Un lindo juego ¿Cómo lo ves? Entretenido Este Sí Hay que darle Como que Hay que tener precisión Iba Perdón Iba a decirte algo Pero te leo ahí Callate Y me da como Claro Mejor no Me da como Cosa preguntar ¿Por qué? Si tatuas Porque mira Que es como ¿No te gusta Que la gente hable mucho? No Como si no tienes algo Mejor que decir Mejor Callate No Pero te gusta la gente Sos sociable Sí, sí Sos sociable Sí Se me da esta cosa De hablar Le pone los puntos Así que Yampi Callate ¿De qué? No Callate No Bueno Te iba a decir algo De Del Sanfí No A mí me cargan los tatuajes Yo no Me cargan los tatuajes ¿Cuántos tatuajes tenés? No tantos Tengo Uno, dos, tres Cinco, seis Cinco Siempre tiene que ser impar ¿No? No Yo me tatuó Lo que sea Soy mucho de como Tatúame Como a mis amigos Bien Bueno amigo Acá tenemos esta prueba Debes dejar dos pelotas En la intersección De las llaves Que se encuentran ahí Y teniendo eso listo Podríamos decir Que ya tienes Tus 500 mil pesos Seguros Así que ahora yo no hablo más Lo justo Lo justo Así que hay que ceder al micrófono Muy bien Vamos Llave doble Minuto Para ganar El juego comienza en Tres Dos Uno Excelente Queda solo la segunda Y ahí está Súper bien Excelente Excelente Bien A ver Hay que callarse Para que gane Sí Porque ahí está la clave Así Increíble ¿Cuánto ganó? Lo maravilloso Querida Robo Sí Y lo maravilloso Flavio Es que ya tienes 500 mil pesos 500 mil pesos Eso Qué bien feliz Seidy Seidy querida Me gustaría pedirle un favor Para que a todos Nos vaya quedando claro Me puede mostrar el árbol de dinero De nuestro programa Para que Flavio entienda muy bien En la posición en la que está Aquí está Gracias Acaba de ganar 500 mil pesos Flavio Y tal como estamos viendo en este momento En pantalla Puede existir la posibilidad De que ascendamos A tu segunda zona segura Que te garantizaría Un millón de pesos La pregunta por el enemigo es ¿Nos retiramos con los 500 mil pesos? ¿O nos vamos a luchar por el millón Con tres vidas? Juguemos Juguemos Esa es la actitud Perfecto Tres vidas Claro Tres vidas Tres vidas Estás muy bien Tu panorama es perfecto Mucho por crecer para Flavio En nuestro programa Entonces Por un millón de pesos Seidy ¿Cuál es el desafío? Tira del mantel En este juego Usaremos un florero Y un mantel El florero Estará ubicado sobre una mesa Con un mantel Y de un golpe seco El jugador deberá retirarlo de la mesa Sin que el jarrón se caiga Porque si se cae ¡Qué desastre! Esto deberá repetirlo cuatro veces Si no cumple esta prueba en 60 segundos Puede quedar fuera de juego Y aquí estamos junto a Flavio Que va por su millón de pesos Millón de pesos Así nomás ¿Te gustó? Transformamos esto en un restaurante De París De París Sí Tal vez Tal vez estaremos exagerando un poco ¿No? Con el restaurante de París O no fuimos nunca Una buena picada Transformamos esto acá La idea, amigo Es que Puedes fallar solamente en uno Cuatro de cinco Es el objetivo de tira del mantel Y si lo logras Celebramos todos Porque no te vas a ir de este programa Con menos de un millón de pesos ¡Oh, qué pena! Bueno, ¿no es cierto? ¡No! ¿Listo para comenzar? Sí, estoy listo Ya, perfecto Te dejamos acá Que te vaya muy bien Con tira del mantel Aquí está Flavio Buscando el millón de pesos Con sus tres vidas por delante Gran escenario Que te vaya muy bien Minuto Para ganar El juego comienza en Tres Dos Uno Excelente Primer objetivo Segundo Muy bien No puedes fallar en los que vienen Tranquilo que tiempo te queda Tranquilo Se va la primera vida de Flavio Que se nos transforma en un fantasma Ahí ¿Qué pasó? No sé Mira, quizás Mira, quizás Te puede servir, amigo Como un dato Tiempo vas a tener Tranquilo Quizás te apuraste mucho Claro, me empecé Piensa que en este momento En el que estabas acá Te quedaban todavía 35 segundos Entonces Puedes hacerlo con más calma Te voy a mostrar alguna imagen Para que veas Si te puede ayudar A corregir algún error Seidy, querida ¿Me repite por favor estos momentos? Aquí va Mira Ahí estamos viendo Algunos de esos momentos Y se produce esa falla Ese error Pero quizás Puede ser Que estabas más apurado De lo que tienes que estar Te quedaban 35 segundos Así que Golpes más Con la presión de las flores de París Eso puede ser Eso puede ser Del tiempo despreocúpate En esta prueba en particular Solo de la técnica Dale Vamos por el segundo intento Ahora sí que sale Con dos vidas Vamos, vamos Tira del mantel Es el objetivo Perdió una vida Pero quedan dos por delante Y estamos ahí Muy cerquita Del millón de pesos Que toda la suerte Esté contigo Vamos, Flavio Minuto para ganar El juego comienza en Tres Dos Uno Primero objetivo logrado Muy bien Ya no hay margen de error Flavio No puedes fallar No te preocupes del tiempo Te quedan 40 segundos Muy bien Ay, no, 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 no ¿Qué pasa? Ay, amigo, nos está haciendo sufrir ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ya Tranquilo, hay más vidas Hay más vidas Queda la última vida Última vida Pero es la oportunidad De corregir algunos errores Que se han cometido Tal vez Uno lo dice aquí Siendo comandante Después de la guerra Pero tal vez Te podría ayudar El movimiento más seco Hacia abajo Un movimiento más duro Más drástico ¿Vamos? ¿Estás preparado? Sí Vamos Sí ¿Qué más? Y ya estamos acá Sí, ya estamos Es cierto Te serviría pensar en algo Que en algún momento La pasaste mal Y ahí le das con Con bronca Ah, puede ser Ah, sí, sí Como dicen en el teatro Memoria emotiva Porque sale y sale Pero Bueno, ahora va a salir Todo bien, amigo Tranquilo Despejemos esas dudas La mente muchas veces Juega malas pasadas Cuando uno siente Que no le está resultando Y empieza a complicarse Y demás Despreocúpate de eso Limpia, resetea Como dice Seidy Tranquilidad Controla al suprimir ¿No es cierto, Seidy? Así es Conéctate con tu diva interior Eso Muy bien Sí Muy bien, amigo Estamos listos Para continuar entonces Con tu última vida ¿Entramos al todo o nada? Vamos Aquí tiene que funcionar Sí o sí Y no queremos decirle adiós a Flavio Todo lo contrario Queremos que siga ascendiendo En nuestro programa Retomamos entonces Minuto Para ganar El juego comienza en Tres Dos Uno No hay margen de error Con los que vieron Muy bien Treinta segundos Muy bien Acelera un poco, Flavio Porque te quedan veinte segundos Bien Vamos al último Tienes diez segundos para eso Cuatro Es que estas flores son muy de funeral De cementerio Bueno Es nuestro juego Este fue el momento En el que Hizo así Yo pensaba ya Se puede volver a poner de pie Pero lamentablemente se cae Lo que significa Tu eliminación lamentable Porque teníamos tantas ganas De que pudieras seguir Seidy Podemos ver la repetición Incluso de ese último momento Por favor Aquí está Muchas gracias Mira, en el último Te quedaban aproximadamente Cuatro segundos Cuando estabas haciendo Ese movimiento Y ahí tu cara lo dice todo No como No, no, no Ay, Flavio querido Igualmente Con las manos vacías No te vas, amigo Te vas con cien mil pesos El aplauso de este público Cien mil pesos Nos conoció Escúchame Una noche fantástica Tuviste Increíble Nos conoció Increíble Lo pasaste bien Eso te iba a preguntar Se me pasó súper rápido Toda esta noche Oye, amigo Y bueno A lo mejor Sirve también Para pasar El dato De actividades Que estés realizando De tu Instagram ¿Dónde la gente te puede seguir? Sí, sí, sí Me pueden seguir en Instagram Arroba Flavio Banks Así todos juntos Y también me gustaría Mandar un saludo A toda la escena Ballroom de Chile Que es una escena gigante Llena de todas las disidencias Pensar que Ballroom Surgió a finales De los 60 En Nueva York Y se esparció por el mundo Porque para nosotros El mundo sigue siendo difícil Sigue siendo complicado Entonces que esto exista Es porque todavía Necesitamos generar Nuestro espacio Para nosotros Y por nosotros Y ahí en tus redes sociales En tu Instagram Uno puede conocer Más de ese mundo también Claro Si está interesado Pueden seguir también El Instagram Que se llama Ballroom Chile Que ahí están todas las clases Las ball que se hacen La gente Y se tiene información De todo este movimiento Toda esta cultura Que si no aprendes a bailar Con gente de la cultura Es apropiación cultural ¿A quién te gustaría bailar? Madonna No Ay, Rafaela Me encanta Es que es nuestra Rafaela Carrá Ella es nuestra Rafaela Carrá ¿La estamos? Sí Muy bien Flavio se va Con 100 mil pesos Se va con el aplauso Se va también Con el Instagram Y todo Que puede servir Amigo para todo Gracias por venir Que te vaya excelente Muchas gracias Esto lo sacan Sí No me los den Esto lo ordenamos nosotros Chao Flavio Muchas gracias a nuestro público Como siempre Hoy un público De los mejores De los mejores Gracias a nuestro equipo Maravilloso Gracias Rom Un placer Seidy Buenas noches Apagar el sistema Jamás apagamos Siempre volvemos Eso Trabajo 24-7 de Seidy Que estén excelentes Gracias por su cariño Y nos vemos en la siguiente De Minuto Para ganar Chau 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 Chau